No más amigo, no más, no más, no estamos solos ¡Suscríbete a mí hermano! ¿Qué está pasando? Todo está pasando, ¿no lo entiendes? Hay un lugar, no incluso en la mapa, un tren es... Y obviamente la crítica popular a la cultura popular, claramente, de la vida real Como ya habíamos analizado en el video de Mike Toreno Lo que es, y lo voy a resumir así Lo que es una conspiración en Grand Theft Auto de San Andreas Es la realidad en el mundo real Y lo que es una conspiración en el mundo real Viene a ser una conspiración en Grand Theft Auto O en el mundo o universo GTA Tengo que decir que ese video es una secuela del video de Mike Toreno Y algunos otros videos que dejo en la descripción Eso ya que voy a traer dentro de poco el video de Nos Observan Parte 3 Y es un video muy pesado que llevo trabajando ya en el varios meses Y, o al menos en la recopilación de información Y es para entender esta crítica que hace Rockstar Games en sus diferentes juegos Y principalmente en la saga GTA Para que entendamos ese proceso de poderío que tienen los gobiernos Y bueno, el espionaje y todo eso que ya las personas que ya tienen tiempo en el canal Saben y se han visto el video o los videos de Nos Observan Parte 1 y 2 Y saben de qué va más o menos Pero habiendo dicho esto, tengo que decir también De que habrá un video dentro de poco sobre Epsilon Program en Phoenix Team El video está en la descripción o al menos el canal para que hoy se lo vean Y también dentro de poco estaremos en vivo Aproximadamente entre unas dos horas después de este video Estaremos en vivo en Phoenix Team también hablando sobre Marvin Trill Ahora sí, habiendo dicho esto, comencemos El Área 51 por sí sola no es Área 51 Es una base militar ubicada en el desierto de las Venturas en Grand Theft Auto San Andreas Definitivamente no hay que buscar en la wiki para hablar de esto Porque todos la conocemos Y además no quiero centrar lo que dice la wiki O lo que te enseña Grand Theft Auto San Andreas Quiero aportar el granito de arena de la investigación Sobre Nos Observan para entender aproximadamente el poder de los gobiernos El poder de la CIA, el poder del FBI y algunas de las agencias gubernamentales Y paramilitares de Estados Unidos que nos hacen referencia en la saga de Rockstar En GTA Para entender un poco más inclusive tenemos que ver Lil Prof I Que es obviamente un restaurante en el condado de Bong Joonji El cual obviamente solamente hace referencias a los ovnis A diferentes hallazgos ovnis Tienen muchas fotos, tienen un montón de cosas Y obviamente esto lo plantan como un restaurante de conspiración Hay que recordar que ese restaurante en la vida real existe Pero lo plantan como un restaurante de conspiración solamente Pero ¿Qué tiene ese restaurante realmente? Hay un video de Fenix Team en lugares extraños donde lo analizamos más a profundo Pero voy a decir las cosas que me interesa que sepan Hay un mapa que también aparece en la casa de Mike Toreno El cual apunta a unas ciertas ubicaciones en el mapa de Grand Theft Auto Eso nunca se descubrió, nunca se supo que había No hay nada importante en esos puntos Yo mismo digo a cada uno de ellos y no encuentro absolutamente nada importante Hay unas teorías que dicen que tienen que ver con una misión secreta de Mike Toreno O que inclusive hay una teoría que dice que en esos puntos podemos encontrar a Mike Toreno vigilándonos Y esto es verdad Porque hay una evidencia que se grabó hace mucho tiempo El cual voy a dejar en descripción y tal vez ponga en pantalla En donde supuestamente es Mike Toreno el que nos pasa vigilando en esos puntos Y si es así esto Y si este mapa tiene esos puntos Es por una razón muy importante Y es el poder de la CIA para vigilar a las diferentes personas Es obviamente una crítica de la cultura popular A el concepto del espionaje que emplea las agencias gubernamentales de Estados Unidos Y no solamente Estados Unidos Muchas más Pero como GTA se basa en Estados Unidos Obviamente apunta hacia ellas Es algo increíble como después de los 60 se emplea esto Inclusive podemos hablar muchísimo tiempo sobre el candidato manchuriano Podemos hablar sobre Por cierto recomiendo el video de los hippies Que yo hice hace mucho tiempo acá Para que vaya a entender un poco más del MK Ultra Y además del MK Ultra El movimiento hippie en el 69 Entonces Mike Toreno Tiene ese perfil de agente de la CIA Agente secreto de inteligencia Ya que va obviamente Si conoce a CJ Y sabe que CJ es un simple gángster Por qué lo vigilaría O por qué tendría ese concepto de vigilarlo Pero acordémonos de que CJ no solamente es un gángster CJ por otra parte conoce a The Truth Obviamente un grave enemigo para el gobierno Que inclusive le roba el Gringo Ese líquido verde El cieno verde que se roba Que inclusive el cieno verde también lo explicamos Lo dije en el video de Bully Lo dejo en la descripción La explicación completa del cieno verde Entonces The Truth se roba ese cieno Y The Truth viene a ser un tipo de enemigo para el gobierno Es obvio que Mike Toreno va a tener algún tipo de relación con CJ Para saber qué sucede con este famoso The Truth Las palabras de The Truth ya las analizaremos en un diferente video Pero ahora sí, habiendo dicho esto Vamos a centrarnos en el área 51 Para mí el área 51 en GTA San Andreas No es el área 51 Es una base militar en donde Se ocupa el aprovechamiento de la tecnología desconocida Para la creación de diferentes procesos paramilitares En la cual nos enseñan Rockstar nos cuenta un poquito de ello Y por eso tenemos el Jetpack El Jetpack lo roban del área 51 Y llamémoslo así porque se le conoce así comúnmente Pero para mí no es el área 51 En esto el concepto más importante Es el Jetpack y el Gringo que robamos con The Truth ¿Por qué? Porque por una parte el Gringo viene a ser una sustancia sumamente importante La cual no sabemos qué es Dicen que supuestamente puede ser un tipo de tejido alien O células alien o vida alien Había yo escuchado un video O puede ser un tipo de sustancia Como por ejemplo uranio enriquecido O uranio empobrecido El cual viene a ser muy importante en 1996 Fecha en la que se basa GTA San Andreas Para los procesos militares que se habían en ese tiempo Pero por otro lado Puede tener alguna importancia más grande ese cieno verde La cual ya obviamente analizaremos con más profundidad En un diferente video O pueden ir a verse el video del cieno verde Que tengo en descripción Para que entiendan más o menos qué es el cieno Para Rockstar Games Pero por otro lado tenemos la tecnología del Jetpack Y eso es lo que me interesa En 1996 el Jetpack era un aparato de transporte Que apuntaba a ser el próximo avión O apuntaba a ser el próximo vehículo personal Que nos íbamos a desplazar Obviamente esto perdió fuerza con los años Por el gasto de combustible Por la fabricación de esos mismos Pero en ese tiempo solamente era de uso militar Inclusive actualmente también solamente es de uso militar O tiene que tener usted mucho dinero para usar un Jetpack O obviamente grabarse una película o algo por el estilo Pertenecer a Hollywood Y obviamente sigue dentro del gobierno estadounidense curiosamente Pero en ese tiempo Era una tecnología que no conocíamos Entonces ya para terminar Eso es lo que me interesa La tecnología que no conocemos ¿Por qué está en Lille Parkheim un restaurante con ovnis? Para pensar de que es el área 51 Y centrarnos en los ovnis, en los aliens En pensar en conspiración Pero no La verdadera situación que compromete a esta área Es el avance tecnológico Y el espionaje que podemos ver dentro de ella Y es lo mismo que pasa con Ford Sancudo Este Ford Sancudo tiene exactamente lo mismo Y por eso nos desviamos tantos con los ovnis Por eso nos desviamos tantos con los aliens Supuestamente Mientras que deberíamos de centrarnos En la tecnología que este emplea Habiendo dicho esto Como les dije Era un video más o menos introductorio Para poder meternos ya de lleno En lo que viene a ser Nos observan parte 3 Recuerden pasarse por el canal de Fenix Estaremos en vivo Y además hay un video de Epsilon Program Sin nada más que decir Nos vemos en una próxima ocasión